¿Qué es la Piedra Grande? Piedra Grande es una firma que está radicada en San Luis desde el año 1951. Es muy antigua en la provincia y su actividad principal es proveer a la industria cerámica y del vidrio de materias primas de origen minero. Los clientes están a 700 kilómetros de la toma, 700 kilómetros para el Atlántico y 700 kilómetros para el Pacífico. O sea, Santiago de Chile está a 700 kilómetros nuestro y Buenos Aires, es decir, nosotros estamos en un lugar inmejorable desde el punto de vista de la ubicación geográfica, desde la ubicación geopolítica. Concentramos en el depósito de la sal y todas las operaciones de despacho, por supuesto el tránsito del ferrocarril hasta Estación Alianza. Nosotros en el último mes despachamos alrededor de 500 toneladas por ferrocarril y en lo que va del año ya embarcamos más de 100 vagones. Nosotros tuvimos una experiencia dura estos últimos meses con la falta de combustible, eso hizo que los camiones entramos en crisis con los despachos y los clientes no pueden dejar de recibir la mercadería, necesitan, esto es como, hay hornos prendidos, hay grandes hornos que no pueden parar. La mercadería tiene que llegar sí o sí. Y bueno, el ferrocarril ha sido una alternativa que nos dio seguridad, que nos dio garantía y que nos dio ese oxígeno que estábamos necesitando en un momento difícil.